Gente, en este vídeo vamos a ver qué decisión ha tomado Joan Laporta respecto al futuro de Ronald Koeman. Vamos a hablar de Leo Messi, vamos a ver en concreto dos noticias sobre el argentino y vamos a ver cuándo va a empezar la Superliga Europea con el Barcelona como uno de los protagonistas. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto cuatro noticias de actualidad azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar chicos antes de ver las dos noticias sobre Messi del futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona. Hace apenas un par de días, una información del digital El Confidencial llegó a asegurar que el ya nuevo presidente del FC Barcelona, el mediático Joan Laporta, no terminaba de ver con buenos ojos la continuidad de Ronald Koeman. El dirigente entendía que el holandés forma parte del legado de la anterior junta directiva comandada por Josep María Bartomeu, pues bien, en su edición de hoy el diario Sport apunta en una dirección completamente opuesta al asegurar que el mandatario confía plenamente en el neerlandés e incluso valora la posibilidad de ratificarle de forma oficial en el plazo de apenas unos días. Al parecer, las buenas prestaciones ofrecidas por el equipo en la final de la Copa del Rey han resultado decisivas para que el dirigente refrende su apuesta por un Koeman del que también se valora su voluntad por renovar la plantilla y dar entrada a jugadores jóvenes. Koeman, que siempre se ha mostrado más que dispuesto a cumplir el año de contrato que le resta, lleva ya tiempo trabajando en la planificación del curso que viene. Según añade el rotativo, el ex de la Orange ha preparado ya una lista de altas y bajas y ha dado su opinión en todas las gestiones que hasta ahora ha puesto en marcha la nueva junta. Por tanto, buenas noticias para Koeman. Esto es lo que asegura el diario Sport. Koeman seguiría la temporada que viene en el equipo. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi junto con otros dos históricos, dos leyendas vivas del club culé. El Athletic Club de Bilbao es un rival especial sin importar el escenario. Da lo mismo que sea un amistoso o la final más importante de la historia. Los Leones de Bilbao son un equipo que siempre dan lucha y al Barcelona de manera particular se les da bien enfrentarlos últimamente, sobre todo si hablamos de la Copa del Rey. Para hacerlo más importante, podemos agregar que este duelo especial termina siendo en la final de la competición con hasta cuatro títulos coperos para el Barça cuando los enfrentan. De esto sabe muy bien un trío histórico del club que conforman Leo Messi, Sergio Busquets y Gerard Piqué. Desde esta noche, los más ganadores del trofeo en la historia culé y también de España. Este reconocimiento estaba precisamente en manos de Gainza y Balauste, exjugadores precisamente del Athletic Club de Bilbao que habían alcanzado siete trofeos en nueve finales disputadas. Esto último sigue estando por encima de los azulgranas que tuvieron que jugar diez finales para conseguir la cifra. Ya la historia acompañaba a Messi, Busquets y Piqué en esta competición al compartir con Niesta y Segarra el tope de la lista de culés campeones con seis trofeos. Pero después de la victoria, en esta edición han dado un verdadero recital para dejar atrás los empates y quedarse con el primer lugar en una gran actuación además de los tres, sobre todo de Messi MVP del encuentro. La historia se sigue engordando para una generación de canteranos sin igual que dejó un verdadero idilio futbolístico en el Barça con tres viejos rockeros que ahora ven sus últimos años de fútbol en medio de pequeños jóvenes que buscan emularlos. Y la noche de la final de Copa saborearon lo que es un título histórico con el club. Detrás de estos veteranos vienen más jugadores que saben lo que es ganar el título que además domina al Barcelona históricamente. Selgi Roberto, cuarto capitán del club, está en ese mismo escalón que acaban de superar. Empatado con Iniesta y Segarra al poseer seis títulos mientras que Jordi Alba y Ter Stegen también se meten en la lucha con cinco trofeos. Por tanto, nada más y nada menos que siete copas del rey las que tienen Messi, Piqué y Sergio Busquets. Vamos a hablar también ahora chicos sobre Leo Messi y su futuro en el Barça. Y es que es tan la confianza que tiene el Rosarino y el resto de la plantilla del primer equipo que el mister holandés Ronald Koeman ya tiene en su bolsillo su primer torneo por lo que Messi cada vez tiene más motivos de naturaleza deportiva para seguir vistiendo los colores del Barça. A lo largo de la cita el portero alemán del Barcelona Ter Stegen apenas sí llegó a tener problemas y el conjunto azulgrana redondeó un gran partido. Lo acompañó un Piqué imperial, un Busquets como en sus mejores días, un Pedri desatado, un De Jong omnipresente e indetectable, un Griezmann decisivo por último, pero no menos importante, un Messi como capitán que llega a levantar un título construido en noches épicas. El triunfo es también el primer título de Koeman y también para Laporta tras haber iniciado su periodo como presidente. Es cierto que Messi tardó en encontrarse cómodo, enfurruñado con el colegiado y las faltas, pero desde que activó el 0-1 fue otro. Sonrió como no se había visto en mucho tiempo y súbitamente el marcador ya estaba a 0-4 y así se mantuvo hasta el pitazo final y así poder levantar su primera Copa del Rey como capitán. Por primera vez en mucho tiempo, el astro argentino se encuentra totalmente en sintonía con el resto del equipo y el resultado lo demuestra. Lo visto este sábado es el trabajo constante que ha hecho no solo Koeman, sino el resto de los jugadores, desde los que llevan tiempo en la plantilla, como el talento joven que ha ido llegando al Camp Nou recientemente. Una evolución que ha ido de menos a más pese a los evidentes tropiezos y errores que marcaron el inicio de este curso, pero que cada vez son menos y el equipo se ha ido consolidando. No solo es este partido, sino muchos otros en los que la escuadra azulgrana ha mostrado un excelente fútbol que llena a todos sus hinchas de esperanza de ver a ese Barcelona que en su momento estuvo a la cabeza de toda Europa en todas las competiciones. Pese a los tropiezos en fechas recientes, aún hoy el Barça sigue siendo un equipo grande con hambre de triunfo y hay potencial para tener aspiraciones mayores. Aunque la economía sea un factor a tener en cuenta justo ahora en lo que al aspecto deportivo se refiere, Leo Messi tiene pocos argumentos para irse del Camp Nou y más si el equipo mantiene esta buena racha de progresos. Por lo que la pregunta está en el aire, ¿se irá del Barça? Eso es algo que estará por ver. Pero lo que está claro es que Messi tiene cada vez más motivos para seguir en Camp Barça. Vamos a acabar hablando, chicos, de la Superliga y vamos a ver cuándo va a empezar esta nueva competición. A primera hora de la madrugada de este lunes, la Superliga Europea soltó la bomba en forma de comunicado oficial para anunciar la creación de una nueva competición que alterará el fútbol europeo. El novedoso torneo alterará las principales competiciones del viejo continente, Champions de Europa League, por lo que la UEFA, las federaciones y las ligas se han unido para intentar parar un nacimiento que se ha producido para crecer y darle un nuevo impulso al fútbol. Ahora se abrirá un plazo de desaveniencias entre los órganos del deporte rey y los 12 clubes fundadores que han firmado el acuerdo, aunque serán 15 y se invitarán a otros 5 en función de su rendimiento en la temporada anterior. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barça, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham, son los clubes que han impulsado esta Superliga Europea. Este será el paso más complicado, ya que la Superliga y sus fundadores tendrán que ponerse de acuerdo con la UEFA, que se opone al máximo y con las 5 grandes ligas para elaborar un calendario que seguirá siendo igual de cargado. Aunque más vistoso, la idea es que la temporada de la Superliga comience el próximo mes de agosto de este año 2021, es decir, al mismo tiempo prácticamente al unísono que la Premier, la Serie A, la Liga, la Bundesliga y la Ligue 1. En cuanto al formato, los partidos se jugarán entre semana como la Champions o la Europa League y no afectarán al normal desarrollo de estas 5 grandes competiciones domésticas del continente, habrá dos grupos de 10 equipos que disputarán choques de ida y vuelta. Los tres primeros pasarán a cuartos de final, mientras que los cuartos y los quintos clasificados se someterán a un playoff. La final será partido único y en sede neutral. Por tanto, chicos, estaremos muy atentos a esas negociaciones que se prevén muy duras entre los representantes de la Superliga Europea y los representantes de la UEFA. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!